Vas a heredarlo todo, a él aunque lo adoro No tiene llave ni la puerta del armario Ponte mis vestidos, mis zapatos Puedes vivir tranquila, no voy a ser mezquina Te dejo todo en su lugar, bien ordenado Si a él me lo has quitado, todo lo demás te lo regalo No me hace falta nada en este viaje Pues la gracia ya se fue con el equipaje Hoy te tiene valor para morirme Pues vivir es imposible Reemplázame, duérmete con él Grita de placer, yo te perdoné Heredas un tesoro, pues lo que brilla es oro No tiene caso dividirlo en dos pedazos Tómalo completo entre tus brazos Ya estoy sintiendo frío, es que acabo el estío No tengo tiempo de filmar este recado Todo ha terminado, todo ha terminado Dile por favor cuando lo he amado No me hace falta nada en este viaje Pues la gracia ya se fue con el equipaje No me hace falta nada en este viaje Hoy te tiene valor para morirme Pues vivir es imposible Reemplázame, duérmete con él Grita de placer, yo te perdoné Heredas un tesoro, pues lo que brilla es oro Esperarse, ya que Valeria además de cantante es actriz Como muchos la recordarán en esas...